La presentación de la sesión, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un minuto a efecto de que los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría, cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum con veintiocho diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo veinte de este reglamento, solicito al diputado secretario Límbano Domínguez, haga del conocimiento de la Asamblea del Orden del Día. El orden del día de la presente sesión extraordinaria es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a la iniciativa y decreto por el que se reforman la fracción primera y el inciso F de la fracción segunda del artículo cincuenta ter de la Ley de Transportes del Estado de Chiapas. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a la iniciativa y decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Cuarto, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal seis lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra perios ubicados en la colonia Hermanos Cerdán, segunda sección de ese municipio. Quinto, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tuzclachico, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a dieciocho unidades vehiculares por encontrarse en estado inservible. Sexto, lectura, discusión, perdón, lectura del oficio asignado por el Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, por medio del cual comunica el fallecimiento del ciudadano Jesús López Ruiz, regidor por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Socoltenango, Chiapas. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, Diputado Presidente. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite proponer, se dispense el acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartido con anterioridad. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobada por unanimidad. Honorable Asamblea, someteremos aprobación en el acta de la sesión celebrada el 31 de mayo del 2016. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobada por unanimidad. El acta de la sesión anterior. La Comisión de Gobernación presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman la fracción primera y el inciso F de la fracción segunda del artículo 50 de la Ley de Transporte del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea. A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado le fue turnado por ese estudio de dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción primera y el inciso F de la fracción segunda del artículo 50-3 de la Ley de Transporte del Estado de Chiapas. Con fundamento en la fracción primera de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorada de la Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo artículo único. Se reforma la fracción primera y el inciso F de la fracción segunda del artículo 50-3 de la Ley de Transporte en el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas al primer día del mes de junio del 2016, atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, Presidente. Está leído el dictamen, Diputado Presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 de este reglamento, está a discusión el dictamen presentado si alguno de los legisladores o legisladoras desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, sírvanse a manifestarlo en este momento. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un minuto a efecto de que los legisladores emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la secretaria. Se dispense unos segundos más antes de cerrar el sistema electrónico. Solicito a la secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Limado Domínguez se sirva de verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si faltan un legislador por emitir su voto. No faltan a ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado con 32 votos a favor y dos abstenciones. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Tonalá, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal seis lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado a la Comisión de Hacienda, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal seis lotes de terreno para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, predios ubicados en la colonia Hermanos Cerdán, segunda sección de ese municipio. El dictamen resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal seis lotes de terreno para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, predios ubicados en la colonia Hermanos Cerdán, segunda sección de ese municipio, con los antecedentes de propiedad, superficies individuales en metros cuadrados de cada uno de los lotes y los nombres de los beneficiarios descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 23 días del mes de mayo del 2016. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Mauricio Cordero Rodríguez, presidente, diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, vicepresidente, diputados Marcos Balanz y Buzal y secretario, y diputado Hugo Mauricio Pérez Sanzueto, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado, si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo. Sírvanse a manifestarlo en este momento. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este Poder, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que se abra el sistema electrónico hasta por un minuto. Gracias. 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 Resolutivos. Gracias. 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 Felicito a la Diputada Secretaria Alejandra Cruz de lectura al oficio de cuenta. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente, el que suscribe Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, en mi calidad de representante propietario del Partido Verde de México, personalidad que tengo debidamente acreditada ante el Honorable Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y por instrucciones de la dirigencia estatal del partido que represento, vengo en términos establecidos en el artículo 69, parte infine de la Constitución Política del Estado de Chiapas, a solicitar, se dé trámite favorable a la sustitución debido al fallecimiento del ciudadano Jesús López Ruiz, regidor por el partido que represento, por el principio de representación proporcional en el municipio de Socoltenango, Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Respetuosamente, Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, representante propietario. Esta ley del oficio, diputado presidente. Túrmese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. No habiendo otro asunto que tratar, y tratándose de una sesión extraordinaria, les agradezco su amable asistencia. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.